Yo googleo. Tú googleas. El googlea. Nosotros googleamos. Vosotros googleais. Ellos googlean. Todos googleamos. Google es un buscador de internet. Por ejemplo, cuando se pone algo en internet, eso lo encuentra. Es del internet para buscar cualquier parte del mundo. Es un buscador, el más accesible y el más fácil para encontrar como todo lo que uno se pregunta. Yo voy a google, busco y siempre me van a aparecer varias páginas. Va a buscar infinidad de cosas y de información. Uno va a buscar la página que uno necesita. Como la enciclopedia mundial donde uno encuentra cualquier cosa. De manera muy coloquial que lo que no está en google no existe. Nunca he tenido la curiosidad de que significa google. No se, no me imagino. Nunca me lo había preguntado. No. No, no, no se. Se indicaban google. Esas cositas que varias caricaturas tienen por acá puestas. Google, suena más bien como un balbuceo de un niño. Google. Google. ¿Qué fue lo último que busqué? Pon su barcón computador. Una tablatura. Mapas, muchas cosas. Letras de canciones. Juegos. Música. Significado de nombre. Las letras de Google ahora. Como el amarillo, el azul. Creo que tiene un verde. Azul. La G. La O también es azul. Entonces creo que hay otra O que es roja. Amarillo, verde. La roja es primero. Después las dos O sirven de amarillo. Y la... hay una amarilla. Azul. Rojo. Amarillo. Naranja o nobel. Verde. No me acuerdo. Un segundo en길로. y mi suerte a las Accu Raneras, más allá de en Honduras. Puedes preguntar por qué el cielo. Por qué las nubes se vuelven grises. y ahí va a salir como algo, entonces pues te va a responder siempre cosas. Mientras más específico sea uno, la pregunta más precisa va a ser Google en encontrar un sitio o un grupo de información que satisfaga tu necesidad. Hasta los mismos amigos le dicen a uno, si no encuentras esto, busca en Google. Siempre uno, con la pregunta que uno tiene en la cabeza y hay respuesta. Nos colabora más pues a encontrar lo que necesitamos, de una ayuda. Usted es un buscador que tiene un motor de busca muy grande, si me entiende, es el mejor del mundo prácticamente. Pues es el buscador que tengo en la cabeza en este momento, no tengo otro, siempre es Google el que se me ocurra. ¡Gracias! ¡Gracias!